Con compromiso toráxico y abdominal, ingresó el menor de cuatro años al hospital. Tras pasar por una crisis, su estado aún es delicado. Se le colocó el tuba a toras, se le hicieron los tratamientos quirúrgicos correspondientes a nivel abdominal y actualmente en recuperación en la unidad de cuidados intensivos de la institución. Pese a que se le han realizado varias cirugías y su situación pulmonar es satisfactoria, el pronóstico es reservado. Pero lógicamente, dadas las características de la herida, compromiso pulmonar, compromiso abdominal, pues el paciente es un pronóstico que todavía no podemos decir qué va a pasar con él. La tragedia ocurrió el pasado viernes en una vivienda del barrio La Paz de Florida Blanca, cuando un hombre asesinó a un adulto de 48 años e hirió al menor. Es un menor de edad y los impactos por arma de fuego lógicamente son más graves.